Keiko Fujimori, luego Ollanta Humala, luego Luis Castañeda y finalmente Pedro Pablo Kuczynski. Cada una de estas intervenciones durará tres minutos. Iniciamos este bloque con la primera intervención por tres minutos, el señor Alejandro Toledo. ¿Cómo será el Perú en cinco años si soy elegido? Muchísimas gracias, familia peruana, por permitirme ingresar a tus hogares. En el Perú hemos hecho camino al andar, y este camino ha sido duro. Pero hemos avanzado. Son diez años de crecimiento. Hoy el Perú tiene un rumbo. Hoy las noticias en lo económico no son malas. Hoy creemos que la vida de nuestros hijos será mejor que la que nos tocó vivir. Andando hemos hecho camino. Quiero ser claro, ese camino hoy está en juego. Tú tienes que elegir, ya no entre cinco candidatos, sino entre el futuro del crecimiento económico en democracia que nosotros representamos, o el salto al vacío. Escoger entre el crecimiento económico con rostro social, con distribución, para un país más justo, más inclusivo. O, el modelo de Estado interventor, estatista, que ahuyenta las inversiones, que trae inflación, desempleo y más pobreza. Escoger entre seguir paso a paso el país que más crece en América Latina, o acercarnos a la idea de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, que ha traído más conflicto social entre hermanos. Pero no nos engañamos. Nuestro país crece, pero está muy lejos de ser el lugar ideal que todos queremos. Hay que ponerle un rostro social al crecimiento. La respuesta a esta amenaza contra el sistema es explicarle a los millones de peruanos cómo vamos a hacer para darle una vida mejor, con más trabajo, con precios estables, y mejor educación. explicarles que eso de crecer por crecer ya terminó. Ahora creceremos para objetivos claros. Darle mejor educación para todos, precios estables, creación de empleo. Tú ya nos conoces. Nosotros nos conoces con nuestros aciertos y desaciertos. Gracias, señor Toledo. Se ha vencido el tiempo. Muy amable. Intervención ahora por tres minutos para desarrollar el tema ¿Cómo será el Perú en cinco años si soy elegida? De la señora Keiko Fujimori. Por favor. Mi agradecimiento a Transparencia, a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Mi saludo a los otros candidatos presidenciales, señor Salcedo, amigos todos. El Perú creció gracias a las medidas adoptadas en los noventas. Derrotamos la inflación al terrorismo e implementamos las reformas que han sido la base para la inversión y el crecimiento de la que hoy gozamos. Simultáneamente, creamos programas sociales para que los que menos tienen puedan vivir mejor. Construimos postas médicas, pistas, carreteras, colegios, distribuimos buzos y calzados escolares, entregamos títulos de propiedad. Nunca antes nadie había hecho tanto. Para nosotros, ese es el modelo a seguir. La política del chorreo de los últimos años ha sido un fracaso. Llama la atención que quienes nos han sucedido hoy pretendan volver a gobernar al país atribuyéndose a ser autores y una estabilidad que han heredado, pero cuyo crecimiento no pudieron llevar a los más pobres de nuestro país. Somos 30 millones de peruanos, 10 millones viven en pobreza, 3 millones no tienen y no les alcanza para comer, un millón de niños tienen hambre. Esto es inaceptable. Esto no está funcionando y no funciona porque el Perú necesita un gobierno eficiente. Necesita que un gobernante se indigne frente a la pobreza, que acompañe a la comunidad cuando hay un desastre natural, que visite, que recorra, que viaje y que se asegure que el Estado responda a las necesidades de la población, que convierta los recursos que tenemos en obras y servicios y que estimule la generación de empleo, pero empleo de calidad. Yo no permitiré que la desigualdad de oportunidades se mantenga, que dos de cada cinco niños no tengan agua potable, que un niño de la costa tenga nueve veces más oportunidad de terminar su primaria que un niño de la sierra rural. Esto no puede seguir así. Cambiaremos el Estado, haremos que el gobierno vuelva a ser responsable ante los ciudadanos. Me aseguraré que el crecimiento llegue a la comunidad de San Andrés en Loreto, a San Francisco y Quimbiri en el Brahe, que llegue al Cerro Candela en San Martín de Porras, a Huasahuas y en Junín. Porque tenemos la experiencia de haberlo hecho, podemos comprometernos a darle oportunidades a todos los peruanos. Gracias, señora Fujimori. El turno a continuación del señor Ollanta Humala. Tiene tres minutos para el desarrollo del tema ¿Cómo será el Perú dentro de cinco años si soy elegido? Señor Humala. Buenas noches a toda la familia peruana, a los candidatos y a los organizadores del debate. En pocos días nuestro país debe elegir su presidente y definir el rumbo para los próximos cinco años. se trata de una decisión importante y difícil. En los últimos años nuestra economía ha crecido a ritmos pocas veces alcanzados en la historia reciente. Este crecimiento es positivo, genera riqueza y establece una base para comenzar a resolver los graves problemas que tenemos los peruanos. El primero de ellos es la inclusión social que tiene como fundamento la educación de calidad. Esto supone una verdadera revolución de la educación formadora de profesionales altamente cualificados y de inversión en tecnología e innovación. Esta inclusión social implica no solo el crecimiento sino también el progreso social priorizando educación y salud mejorando las condiciones de trabajo y de estudio de la población invirtiendo en infraestructura en escuelas en postas médicas en cunas y mejorando el salario básico. El Estado debe utilizar sus recursos para ayudar a regularizar la informalidad ofrecer créditos ventajosos a los pequeños y medianos empresarios y facilitar el espíritu emprendedor del peruano que desea abrir una empresa y prosperar. Nuestro desafío es realizar esta gran transformación de manera gradual y persistente para que no se vea acompañada de presiones desestabilizadoras esto exige combatir la corrupción el despilfarro del dinero público la evasión tributaria y la coima así como enfrentar decididamente la criminalidad y la violencia la gran transformación que me propongo es la de no tolerar más esta gangrena consolidar la democracia implica reforzar y garantizar la libertad de prensa y de opinión como un principio inalienable la democracia será más fuerte cuando este derecho esté reconocido por todos y para todos sé que lo que me propongo exigirá un largo trabajo pero tengo fe en Dios y en la capacidad creadora de nuestro pueblo es el que con su esfuerzo cotidiano asegura nuestro crecimiento son los trabajadores los agricultores los jóvenes los profesionales los millones de peruanos que contribuyen desde el exterior son estos hombres y mujeres anónimos quienes sustentan con su esfuerzo la buena situación económica que hoy vivimos y que exigen que el crecimiento revierta en progreso social y oportunidades para todos es pensando en ellos y para ellos que ha llegado la hora de decir que un Perú más justo menos desigual y más humano es posible los convoca la unión en favor del cambio que el Perú reclama gracias señor Oriente Humala a continuación el turno del señor Luis Castañeda durante tres minutos el tema también es cómo será el Perú en cinco años si soy elegido buenas noches quiero comenzar agradeciendo a Transparencia y a la Asociación Peruana de Radio y Televisión con su venia quisiera Chema rendir homenaje al señor Valentín López candidato de Cerro de Pasco por Solidaridad Nacional que ha sufrido un lamentable accidente ¿qué será el Perú en cinco años? ¿será un país moderno? ¿será un país seguro? ¿será un país humano? ¿será un país que va destino a convertirse en un país del primer mundo? ¿donde tendrán niños alegres presurosos que no dejarán de estudiar que asistirán a las escuelas con sus libros y con sus uniformes? maestros contentos maestros los que transmitirán su conocimiento a ellos porque son finalmente los hacedores del futuro y que no estarán pasando una situación difícil que no tendrán por qué tener las angustias del pan de cada día capacitados entregados a esa gran causa de ser los hacedores del futuro tendremos universidades efervescentes trabajando en la investigación científica en la innovación tecnológica porque es la única manera de darle futuro tendremos viviendas que ya no hay el problema de la titulación que no va a haber el problema de la luz del agua y del desagüe que con dureza hoy observamos en los cerros y en los distintos lugares del país tendremos jóvenes jóvenes que de repente ya regresaron de usar las distintas becas las 45 mil becas que vamos a entregar al exterior otros trabajando ya incorporados a una economía dinamizada a una pequeña y mediana empresa pujante efervescente cambiante dando más trabajo con créditos más bajos con un aparato simplificado un estado que ayuda un estado que acompaña y que defiende la democracia con una libertad de expresión que cautela acompaña y que resguarda las libertades propias tendremos policías bien pagados con sus derechos realmente reconocidos con alta tecnificación combatiendo el delito dándole seguridad a la ciudad al país tendremos también erradicado el narcotráfico de una vez por todas con políticas consecuentes pero que nos permita liberar recursos y que nos permita vivir en una sociedad mucho más tranquila mucho mejor más segura finalmente más moderna más humana más solidaria gracias señor castañeda muy amable intervención a continuación del señor pedro pablo kuczynski durante tres minutos el tema también es cómo será el perú en cinco años si soy elegido señor kuczynski por favor muchas gracias muchas gracias a los organizadores y gracias a los peruanos que me escuchan esta noche yo creo que el perú no debe perder esta oportunidad como la perdió con el caucho con el guano con los años setenta esta vez es ahora o nunca progresar y la primera cosa que tenemos que hacer para el dos mil dieciséis es reducir sustancialmente la pobreza y poner en marcha políticas de estado que te van a llevar a ti a un país mejor en el dos mil veinte dos mil veintiuno que nos lleve a un país moderno y tenemos que hacer tres cosas básicas para reducir la pobreza primero enfocarnos en la educación eso es fundamental si no no avanzaremos segundo la seguridad el perú hoy vive en inseguridad los homicidios se han triplicado en diez años y fundamental también es la infraestructura esta mañana estuve en un pueblo encima de Villa El Salvador donde no hay agua ni hay planes para poner agua tenemos también que pensar para el dos mil dieciséis en la deuda interna pendiente a qué me refiero a los pagos que se han acordado que se van a dar a los fonavistas pero no hay plan para pagarles los sueldos de los policías de los maestros los pensionistas las enfermeras las obstetras los médicos con todos ellos he trabajado en el pasado y lo haré nuevamente yo calculo que este plan de pagos nos va a necesitar quince mil millones de soles para partir tenemos que tener un plan para pagarlos en tres cuatro cinco años y segundo tenemos que tener unos estado organizado con metas anuales para que no se deslicen los años y no se hagan las cosas yo sí creo en la planificación la planificación a largo plazo tenemos que mirar hacia adelante yo soy un optimista por naturaleza si no no estaría aquí después de haber trabajado cincuenta años y yo espero liderar el Perú para que progresemos realmente de una manera ordenada sin inflación con crecimiento para todos es progreso para todos eso es lo fundamental señor Kuschinski muchas gracias ha terminado nuestro primer bloque como será el Perú en cinco años si soy elegido o elegida cada uno de nuestros oradores ha dispuesto de tres minutos para desarrollar el tema vamos a ir a una pausa breve y al volver el segundo bloque lucha contra la pobreza y aquí tendremos respetando el riguroso orden de sorteo en el que se han puesto de acuerdo todas las fuerzas políticas la intervención de un candidato y las preguntas de dos para que este pueda el que comenzó hacer la réplica en una cuarta intervención volvemos bueno estamos en esta cobertura esta cobertura especial del debate y seguimos precisamente con esta transmisión extraordinaria muy bien ingresamos al bloque número dos su título lucha contra la pobreza respetando un rigurosísimo orden tendremos la intervención del señor oyente ahumada durante dos minutos dos y treinta segundos luego vendrán las preguntas del señor luis castañeda y del señor pedro pablo kuczynski con treinta segundos cada uno y la intervención final en este bloque del señor oyente ahumada será de dos minutos primera intervención de dos minutos treinta segundos señor oyente ahumada por favor el perú tiene el reto de mantener su crecimiento en los próximos años e introducir ajustes en sus políticas públicas para que este desarrollo continuado y sostenido llegue a todos sus estratos sociales el reto que he mencionado y los ajustes de las políticas públicas para que el desarrollo llegue a todos es lo que el banco mundial acaba de declarar en referencia al perú esta frase es de ellos pero la constatación es de todos nosotros es lo que yo pienso y es lo que los peruanos anhelan el crecimiento tiene que generar oportunidades para todos y no perpetuar una situación donde pocos tienen mucho y muchos tienen poco el país crece a tasas envidiables sin embargo más del treinta por ciento de los niños menores de cinco años sufren de desnutrición y el sesenta por ciento de hogares rurales no tienen agua potable ni desagüe hay urgencia por remediar este flagelo pero persiste la falta de voluntad política para actuar con determinación contra la pobreza los que gobernaron poco hicieron para transformar esta realidad en promesa esta realidad proponemos medidas inmediatas y factibles de ser implementadas como el programa de desayunos y almuerzos en las escuelas el programa pensión sesenta y cinco para que los adultos mayores que trabajaron como amas de casa o en la informalidad tengan las justas las justas pensiones que se merecen elevaremos el salario básico a setecientos cincuenta soles en el primer año de gobierno y ayudaremos a crear millones de empleos ampliaremos el programa juntos de apoyo directo a los más pobres para cubrir todos los distritos más pobres del país estas son algunas de las reformas que proponemos los peruanos ellas permitirán que nuestra economía crezca aún más no solo por la pujanza de nuestro comercio exterior sino también por la ampliación del consumo de nuestra población lo haremos con esmero y cuidando al mismo tiempo los equilibrios económicos y la estabilidad de precios la disminución de la pobreza es una palanca para el desarrollo para que nuestra economía continúe creciendo el reto del que habla el Banco Mundial será enfrentado sin sobresaltos y sin miedos gracias a la fuerza de la democracia peruana tiene mi palabra gracias señor voy a tomar las intervenciones de treinta segundos treinta segundos señor Luis Castañeda por favor pregunta ¿no? puede hacer su pregunta señor Humala en su plan de gobierno menciona la necesidad de un cambio de constitución menciona cambios en la actual que va usted a convocar a una asamblea constituyente que va a disolver el congreso de la república que va a refundar el país pero todo esto obviamente generará una incertidumbre al generar una incertidumbre y el capital siendo tan celoso de ello obviamente se ausentará del país gracias señor Castañeda se ha vencido el tiempo con solamente treinta segundos muy amable gracias a todos por su comprensión treinta segundos con el señor Pedro Pablo Kuczynski por favor muchas gracias señor Humala en su plan de gobierno se habla de la estatización de varias actividades y se enfatiza también que hay que aumentar impuestos ¿no le parece a usted que esto va a reducir el crecimiento y aumentar la pobreza? gracias señor Kuczynski señor Oriente Humala intervención de dos minutos eso no dice mi plan de gobierno lo haremos comenzando con el combate a la corrupción según la Contraloría nuestro estado pierde entre diez y quince por ciento de su presupuesto por malos manejos de funcionarios sobre valoraciones y corrupción este año se filtraron este año la filtración del gasto público por corrupción podría alcanzar los cinco mil millones de soles queremos que el Congreso debata la simplificación de nuestro sistema impositivo reduzca la carga tributaria que pesa sobre la mayoría y establezca una repartición más justa del esfuerzo contributivo para todos de todos apoyamos la reducción del IGB pero pensamos que es posible disminuir aún más este impuesto que penaliza el consumo de los más pobres al mismo tiempo creemos adecuado que las sobreganancias mineras participen en el esfuerzo nacional en educación y en las inversiones que el Estado debe realizar para consolidar el crecimiento con justicia social como lo hacen en Chile Israel y Australia la diferencia entre los candidatos puede ser resumida en una constatación mis principales adversarios tuvieron la oportunidad de hacer lo que ahora prometen pero no lo han hecho la desigualdad social los bajos salarios la situación de nuestros ancianos y las pocas oportunidades para los jóvenes fueron las marcas que nos dejaron a la incapacidad de generar mayor bienestar para todos le agregaron la sucesión de escándalos corrupción y destrucción de la ética pública por eso el continuismo que representan equivale a un verdadero retroceso mi intención es la de un cambio de verdad priorizando el interés nacional y el bienestar de nuestro pueblo llegó la hora de un Perú más justo menos desigual y más humano son ustedes los electores quienes van a decidir gracias señor Humala turno ahora para una exposición de 2 minutos 30 segundos del señor Pedro Pablo Kuczynski luego vendrán intervenciones de 30 segundos del señor Alejandro Toledo y de la señora Keiko Fujimori señor Pedro Pablo Kuczynski por favor 2 minutos y medio empecemos con una cifra y es que la pobreza en el año 2001 era 54% de la población hoy es 34 con mucho pesar todavía hay enorme pobreza y nuestra gran meta es reducirla pero si se ha reducido bastante y lo que tenemos que hacer es enfatizar varias cosas primero el agro el agro es el sitio donde la gran mayoría de pobres en el Perú se encuentran y de muy pobres y el agro hay que apoyarlo con financiación semillas vías de comunicación forraje agua y salud es otro campo fundamental hay mucha gente sin agua 10 millones los mismos 10 millones que son pobres no tienen agua las empresas de agua pierden la mitad del agua que producen tenemos que arreglar eso y salud tiene que haber un solo sistema no un sistema de segunda clase tercera clase y cuarta clase la formalización laboral donde todo el mundo debe estar en planilla con sus beneficios sociales va a ayudar a formalizar un solo sistema de salud y quiero en la educación enfatizar dos cosas que nos faltan uno es la educación preescolar desayuno y almuerzo para los chiquitos en el momento en que su cerebro se forma ese es el momento en que debemos ayudarlos y la educación tecnológica educación tecnológica para que los jóvenes a los 14 15 años puedan empezar a aprender una carrera y en infraestructura todas las capitales de provincias salvo las más alejadas de nuestro querido oriente peruano de nuestra amazonía deben tener una vía asfaltada que las conecte al resto del país y la electrificación obviamente yo empecé como ministro de energía y minas el primer programa de electrificación rural ahora tenemos que terminarlo y una palabra final de nada sirve una carretera una pista si no le hacemos mantenimiento gracias gracias señor Kuczynski señor Alejandro Toledo por favor 30 segundos la pregunta si adelante por favor señor Kuczynski cuando trabajamos juntos teníamos algunas coincidencias hoy en campaña tenemos una gran diferencia nosotros estamos proponiendo un incremento del salario mínimo vital de 600 soles a 850 usted por sus últimas declaraciones se opone e incluso se burla si en los últimos años el PBI ha crecido 50% y los salarios no ¿por qué se opone a que los pobres se beneficien también del crecimiento? gracias señor Toledo muy amable 30 segundos señora Keiko Fujimori por favor señor Kuczynski en la página número 5 de su plan de gobierno dice así hoy el Perú es un país que progrece económicamente pero que no ha tenido el coraje político para llevar a cabo las reformas que son esenciales a fin de abandonar la condición de país pobre y fracturado ¿cómo sabemos hoy que usted llevará las reformas si no lo hizo cuando fue ministro? gracias señora Fujimori señor Pedro Pablo Kuczynski dos minutos muchas gracias primero yo no me burlo del aumento del sueldo mínimo vital yo creo que lo que tenemos que buscar es más formalización hoy solo un tercio de la fuerza laboral tiene un sueldo en planilla con beneficios sociales tenemos que hacer eso extensivo a todos los servicios tenemos que poner a los tres millones de jóvenes que van a entrar a la fuerza laboral en los próximos seis años en planilla con beneficios sociales y si tenemos que aumentar el sueldo mínimo vital yo he propuesto 800-700 para empezar y después al año y medio 800 yo creo que 850 de partida va a crear informalidad y va a poner a las pequeñas empresas en gran dificultad el tema de las reformas nosotros hemos hecho reformas silenciosas es cierto se hicieron muchas reformas en los años 90 forzadas por la hiperinflación pero después que pasó en el 97 se vino todo abajo en un gran escándalo llamado montesinos y heredamos un gobierno que había tenido casi cuatro años de recesión y lo fuimos cambiando y se ha seguido cambiando bajo este gobierno y yo creo que hay que seguir trabajando y tener políticas de estado que coloquen al Perú como lo digo en mi plan de gobierno en una situación donde pueda caminar con la frente en alto sin esta pobreza que hunde a tantos peruanos gracias señor Kucinski lucha contra la pobreza el tercer bloque de intervenciones la señora Keiko Fujimori tiene dos minutos con 30 segundos luego vienen las preguntas de los señores Ollanta Humala y Luis Castañeda y la intervención final de la señora Keiko Fujimori señora Fujimori por favor dos minutos con 30 segundos en los últimos 10 años el estado ha abandonado a los peruanos más necesitados en mis recorridos por el país la población me dice las autoridades se han olvidado de nosotros y es verdad sobre todo en las comunidades aquellas las más alejadas el único recuerdo que tienen del estado son las obras del fujimorismo y sus programas sociales la pregunta es ¿por qué? ¿por qué si hoy tenemos más recursos hay menos obras? ¿por qué desarticularon los programas sociales que sí estaban funcionando bien? ¿cómo no vamos a indignarnos cuando hay un millón de niños que tienen hambre y hay 10 millones de peruanos que viven en situación de pobreza? este es el mayor pecado de omisión que un gobernante puede cometer por eso mi principal objetivo es que el estado vuelva a responder frente a los ciudadanos que cumpla con su obligación de apoyarlos y de darles servicios para ello haremos que los comedores populares los guaguaguasis los pronoís los clubes de madre los vasos de leche sean reequipados para poder darle una mejor alimentación a todos nuestros hijos las familias más necesitadas contarán con el apoyo del programa juntos los adultos mayores contarán con el bono de gratitud y el FONAP relanzaremos nuestros programas de COFOPRI FONCODES y PRONAMACH para llevar títulos de propiedad créditos agua desagüe pistas canales de riego caminos rurales relanzaremos también el programa un millón CLAS e INFES para poder otorgar buzos y calzados escolares textos escolares adecuados a la realidad de la región desayunos y almuerzo escolar salud y colegios de calidad se equivocaron los que creen que el mercado la inversión privada y el chorreo generarían oportunidades para los peruanos y estamos aquí para corregir su descuido frivolidad e indiferencia mi gobierno hará nuevamente que el estado responda frente a las necesidades de la población para que todos tengamos una verdadera oportunidad de progreso gracias señora Fujimori intervención de 30 segundos del señor Ollanta Humala por favor junto con los desayunos y almuerzos en las escuelas y la construcción de cunas en los distritos más pobres proponemos un programa pensión 65 para una justa jubilación a los adultos mayores que trabajaron toda su vida con la ampliación del programa juntos y un salario básico de 750 soles comenzaremos así a reducir la pobreza al mismo tiempo crearemos más empleos usted concuerda con pensión 65 y con estas propuestas viene a continuación después gracias señor Ollanta Humala la intervención del señor Luis Castañeda por favor 30 segundos estos 30 segundos son destinados a formular preguntas a la persona que ha hecho la ponencia inicial por favor señor Castañeda solamente voy a ser muy resumido la la pobreza creció del 40 al 50 por ciento en el gobierno anterior del fujimorismo que garantía hay de que realmente no se siga dentro de esa misma política gracias señor Castañeda intervención final de dos minutos en este bloque de la señora Keiko Fujimori por favor la pobreza se redujo sustancialmente durante los 10 años de gobierno de Alberto Fujimori y por eso gran parte del respaldo que nosotros tenemos provienen justamente de los sectores populares a quienes se les ayudó directamente con programas sociales que funcionaron con referencia a las coincidencias sí me sorprende en este aspecto de lucha contra la pobreza tenemos varias coincidencias con referencia por ejemplo a los desayunos y almuerzos escolares con referencia al apoyo que le debemos dar a los pobres de nuestro país a través del programa Juntos o una buena pensión a nuestros adultos mayores esto servirá para que quien sea elegido presidente de la república pues cuente con el apoyo de diferentes grupos políticos para luchar contra la pobreza pero además considero que debemos de mejorar la calidad de la educación porque es la herramienta más importante para que nuestros hijos tengan una mejor calidad de vida por eso nosotros además planteamos la modernización de nuestras escuelas invirtiendo en la interconexión a través de computadoras e internet a nivel nacional queremos que hayan capacitaciones constantes a los maestros a los mejores maestros se les duplicará su sueldo trabajaremos en la infraestructura básica con referencia a esto impulsaremos el programa lote fácil para que las familias puedan tener su lote con agua desagüe títulos de propiedad impulsaremos el programa del banco de materiales que les ayudó a construir sus viviendas mi gobierno será un gobierno siempre pensando sobre todo en los más necesitados muy bien señora muchas gracias le recuerdo al público y a los señores presentes oradores candidatos que esta parte de los 30 segundos está destinada a la formulación de preguntas sobre el tema continuamos en nuestro bloque número 2 de lucha contra la pobreza tal como se ha acordado en este sorteo al ponente le suceden dos intervenciones de 30 segundos de otros candidatos que han sido sorteados con acuerdo unánime de todas las partes en este bloque nos queda en este momento el bloque que va a encabezar el señor Alejandro Toledo con una intervención de dos minutos y medio luego vendrán las preguntas de 30 segundos de la señora Keiko Fujimori y el señor Ollanta Humala para tener luego una intervención final de dos minutos y medio también del señor Alejandro Toledo nos vamos a ir ahora rápidamente cumpliendo con la ley a difundir la franja electoral y luego volvemos con este bloque del tema de lucha contra la pobreza para que todos los niños vayan a la escuela invertiremos en más profesores bien capacitados y bien pagados en material escolar más moderno y en más escuelas así daremos mayor oportunidad a todos y al mismo tiempo combatiremos los terribles índices de pobreza y de violencia que dividen cada vez más a nuestra sociedad tiene mi palabra propuestas propuestas de Ollanta para educación mejores sueldos para los profesores un maestro en cada aula programa de nutrición desayunos y almuerzos en las escuelas programas permanentes de capacitación para los profesores cuna más cunas gratuitas para niños hasta tres años para que las madres peruanas puedan trabajar tranquilas vamos con Ollanta educación de calidad para hacer la diferencia en estas elecciones Perú ya está en primer lugar en la papeleta electoral Ollanta en la cabeza si usted también quiere un Perú más justo por Ollanta 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 terminar con la pobreza extrema en cinco años de gobierno para eso daremos un impulso a los programas juntos lo extenderemos tanto a las zonas rurales como a las zonas urbanas techo propio títulos de propiedad agua y desagüe seguro social y pensión para los taxistas mototaxistas lustradores de calzados y canillas pero el único pasaporte que podrá sacarnos de la pobreza es la educación ese pasaporte que me sacó a mí daremos desde el inicio impulso a los niños en los guaguahuasis le daremos alimentación cuidaremos el capital más importante que es el capital humano los profesores serán bien remunerados bien capacitados para obtener calidad de educación los niños en las zonas rurales tendrán los internados para que no tengan que caminar los profesores y yo sé que esta revolución de la educación tiene un alto costo son cinco mil millones de dólares en cinco años pero si queremos una educación que transforme el rostro social del Perú no tenemos no tenemos otra alternativa y necesitamos crecer crecer para tener los recursos y llevar adelante esta revolución educativa en este 10 de abril tú eliges entre repartir riqueza o repartir pobreza revolución de la educación o retroceso tú escoges pero la pobreza solo se achicará con educación la desigualdad se reducirá con educación con agua potable con desagüe con nutrición con salud comenzando con los más niños los más pobres de las zonas rurales muchas gracias gracias señor Toledo pregunta de 30 segundos de la señora Keiko Fujimori por favor señor Toledo ¿por qué durante su gobierno se redujo el gasto en programas sociales y alimentarios para los más pobres en un 20% ¿qué confianza pueden tener los peruanos más necesitados si la desnutrición en su gobierno se incrementó del 25% en el año 99 a 28% en el año 2003 esta es la respuesta que esperan los niños de Calca Acobamba y Uripa gracias señora Fujimori señor Ollantumala por favor junto con los desayunos y almuerzos en las escuelas y construcción de cunas en los distritos más pobres propongo un programa pensión 65 para una justa jubilación a los adultos mayores con la ampliación del programa y un salario básico de 750 soles comenzaremos así a reducir la pobreza al mismo tiempo que crearemos empleos particularmente para los más jóvenes usted concuerda con pensión 65 y con estas propuestas muchas gracias señor Ollantumala señor Alejandro Toledo intervención de dos minutos por favor le hago recordar que la pobreza se redujo de 54% a 45% durante mi gobierno le hago recordar que nosotros recibimos la economía en recesión eso que dejó su papá señora Fujimori le hago recordar que teníamos tenemos un presupuesto de 43 mil millones hoy tenemos 88 mil millones no podrá no se podrá ignorar que ha habido reducción sustantiva de la pobreza gracias al programa Juntos no podríamos haber invertido en los programas sociales si primero no hubiéramos crecido necesitábamos hacer que la economía crezca para repartir porque sería terrible redistribuir pobreza recuerde que en su gobierno el gobierno de su papá señora Fujimori el déficit fiscal fue más de 3% y entonces tendríamos que sanear la economía primero el Perú ha mejorado está encarrilado en la economía hoy tenemos los recursos para distribuir más y enfrentar la pobreza reducir las desigualdades pero los datos son duros reducimos la pobreza extrema de 24 a 18% y eso es un dato duro hicimos que la malnutrición temprana se reduzca eso es un dato duro recuerde que no teníamos los recursos cuando nosotros ingresamos porque teníamos que revertir una economía de recesión a crecimiento gracias muchas gracias señor Toledo vamos ahora al bloque de intervenciones que comienza con la intervención del señor Luis Castañeda le recordamos que este es el último bloque del bloque número 2 lucha contra la pobreza el señor Luis Castañeda durante 2 minutos con 30 segundos a mí me gusta que se hable de la pobreza pero más me gusta obviamente que se haga algo por la pobreza yo puedo comenzar citando las escaleritas que todo el mundo se reía por cierto pero que sin embargo que además de servir por cierto a subir entre arenales entre piedras húmedas madres gestantes personas de edad facilitarles eso ya es suficiente pero sin embargo eso nos revelaba la indiferencia la indiferencia de sucesivos gobiernos de sucesivas autoridades que se habían acostumbrado a ver la miseria como parte del paisaje entonces yo puedo preguntarme bien esta preocupación es reciente porque no se hizo realmente una política contra la pobreza yo puedo también decir es que nadie se acordó de atenderlos prontamente con los hospitales de solidaridad como lo hicimos nosotros nadie se acordó tampoco de darles esparcimiento de distracción y esos clubes o las losas deportivas son seres humanos hay que estar arriba en el cerro para que van las casas en que ellos viven pero en fin hoy nos toca hacer los muros de contención dar los títulos de propiedad seguir el programa de agua para todos pero profundizarlo y que el agua llegue a todos los lugares del Perú igual que la luz eléctrica pero nos interesa sobre todo mejorar la situación de las personas mayores de los jubilados nos interesa acercar la salud y tenemos experiencia con eso a través de solidaridad de los hospitales de solidaridad que llegarán a todos los lugares del país acercando la salud una salud de calidad y de consideración pero me preocupa también el empobrecimiento el empobrecimiento que se está dando ¿por qué? por la usura de las tarjetas de propiedad que una refrigeradora que se compra en 900 soles se paga más de 10.000 soles pues pondremos tope a esos intereses abusivos y que realmente empobrecen a la población igualmente lucharemos cancelaremos todo lo que es la renta básica de telefonía porque no nos basta solo combatir la pobreza sino evitar que ella se siga produciendo generando gracias señor Castañeda muy amable intervención de 30 segundos para preguntas del señor Pedro Pablo Cosigio por favor yo creía que mi turno ya había pasado o sea que para preguntar tiene el turno ahora no yo yo lo que quiero preguntar Lucho es el tema del agro porque el agro es donde en el Perú está la pobreza y cuál es su política respecto del agro gracias muy amable intervención pregunta de 30 segundos del señor Alejandro Toledo por favor señor Castañeda usted ha sido un buen alcalde y ha trabajado en ese ámbito que opina usted de un eventual gobierno estatista como el de Venezuela que prometió que en su inicio iba a reducir la pobreza y hoy es uno de los países que donde más ha crecido pasando de 34 a 48% gracias señor Toledo intervención de dos minutos del señor Luis Castañeda por favor coincido con con Pedro Pablo que el agro es donde hay mayor pobreza los campesinos conozco los campesinos de Azángaro de Puno de Juliaca y de toda la sierra porque ahí es donde vamos a hacer la carretera de los Andes que atraviesa toda la sierra del Perú dándole la posibilidad de sacar sus productos pero si a ellos les adicionamos también todo lo que es asistencia técnica y lo digo con mucha satisfacción que cuando he estado conversando a través del programa Lucho Escucha permanentemente me decían y me preguntaban sobre el mercado la información sobre el mercado para eso entonces infraestructura para eso los mercados mayoristas para la formación de precios que beneficia al productor y al consumidor y los incorporamos dentro de todo un circuito económico con capacitación permanente lo que usted me pregunta señor Alejandro Toledo en cuanto que si estaría yo de acuerdo con un modelo estatista no no podría estarlo porque hay la constatación histórica de que eso ha llevado a mayor pobreza los ejemplos abundan en el mundo lo tenemos en Cuba lo tenemos en Venezuela un país que en este momento se debate una inflación un país que en este momento hay mayor desempleo gracias a Dios tiene ingentes recursos pero si en esa circunstancia aún está mal como será en el caso del Perú en consecuencia no estaría jamás con un modelo de esa naturaleza como no lo puede estar tampoco de ninguna manera el Perú un Perú que se asienta sobre un modelo que está creciendo de todas maneras pero que nosotros vamos a ser los encargados de cambiarlo y hacer que la economía sea para la gente sea para los más necesitados y sea para el desarrollo del país gracias señor Castañeda muchas gracias nos vamos a ir a una breve pausa al regresar comienza nuestro bloque 3 generación de empleo volvemos de inmediato vamos a seguir el mismo procedimiento de turnos que ustedes ya conocen por el primer bloque y de acuerdo al sorteo que se ha realizado aparece en primer lugar para una exposición de 2 minutos con 30 segundos la señora Keiko Fujimori y luego habrá preguntas de los señores Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo y luego una intervención final de 2 minutos de la señora Keiko Fujimori señora Fujimori por favor 2 minutos y medio uno de cada 4 trabajadores tiene un empleo de calidad esto quiere decir que la gran mayoría de trabajadores tiene un empleo sin seguro médico sin CTS sin vacaciones sin protección contra el abuso de las horas extras para generar nuevos empleos debemos de promover actividades económicas que den trabajo a muchas personas tales como la industria forestal la agricultura el turismo los servicios y la construcción asimismo crearemos un fondo para el desarrollo de los pequeños negocios para dar un apoyo a los taxistas a los mototaxistas a los confeccionistas al carpintero o a ti que tienes un puesto en el mercado trabajaremos en dar más capacitación especialmente a los jóvenes es por eso que implementaremos cursos técnicos en cuarto y en quinto de media además construiremos un centro tecnológico en cada región buscaremos abrir más mercados como se hizo cuando suscribimos el primer acuerdo comercial con los Estados Unidos o cuando logramos la incorporación del Perú a APEC para mejorar la calidad del empleo las leyes tenemos muchas yo creo que de sobra tenemos que hacerlas cumplir y para eso y para eliminar el abuso de las services incorporaremos un mínimo de 5 mil inspectores laborales daremos un nuevo impulso al programa Pro Joven que fue creado en los años 90 y que ha ayudado ya a más de 50 mil personas promoveremos el empleo de discapacitados y de jóvenes entre 18 y 25 años dos segmentos de la población en donde encontramos altas tasas de desempleo para ello daremos incentivos tributarios modificaremos el régimen del impuesto a la renta permitiendo la doble deducción del gasto de las planillas si aspiramos a ser un país moderno que crece camino al desarrollo tenemos que ser más inclusivos oportunidades para todos es el compromiso del gobierno de fuerza 2011 gracias señora Fujimori 30 segundos para intervención de preguntas del señor Pedro Pablo Kuczynski por favor la pregunta es la siguiente la informalidad en el Perú el desempleo en el sentido de no tener un trabajo en planilla con beneficios sociales se incrementó drásticamente en los años 90 ¿qué puede decir usted sobre eso? gracias señor Kuczynski intervención de 30 segundos para la pregunta del señor Alejandro Toledo señor Toledo por favor yo quiero ser un presidente que genera trabajo señora Fujimori usted representa una gestión de su padre en donde hubieron grandes políticas desfavorables para los derechos laborales se recortaron muchos de ellos usted cambiaría esa política de su padre gracias señor Toledo intervención final en este bloque sobre generación de empleo por dos minutos de la señora Keiko Fujimori señora Fujimori por favor recibimos un estado en quiebra tuvimos que tomar medidas difíciles por supuesto pero el gobierno generó un plan de incentivos para el cese del personal pero también es cierto que contratamos a personal y profesionales de primera para convertir el estado en un estado deficiente y se contrataron personas en las instituciones de Indecopi Sunad Promperú yo me comprometo a dar puestos de trabajo a profesionales calificados el estado requiere de las mejores personas pero el carnet partidario no será tomado en cuenta ni para contratar ni para dejar de contratar a otras personas con referencia a la creación de empleo quisiera dedicar de decirles también a los amigos que viven en la sierra impulsaremos el programa de Sierra Verde para el manejo de las aguas y generación de empleo impulsaremos también la iniciativa privada Sierra Productiva para poder darle a los campesinos una mayor producción y mayores ingresos crearemos el fondo proemprendedor para poder darle a los jóvenes una oportunidad de generar y crear su propia empresa y tendremos el programa del millón que hará que el estado compre a los pequeños productores como por ejemplo el calzado escolar sus buzos escolares esto generará más puestos de trabajo muchas gracias gracias señora Eiko Fujimori por su intervención vamos ahora a la segunda parte de este bloque tres generación de empleo intervención por dos minutos y medio del señor Ollanta Humala preguntas de 30 segundos de Alejandro Toledo y Keiko Fujimori y cierre de dos minutos de Ollanta Humala señor Humala por favor dos minutos y medio para sostener el crecimiento económico generar puestos de trabajo estables de calidad y mejorar la distribución de los ingresos se requiere estabilidad macroeconómica con eje en el combate a la inflación la combinación actual del crecimiento económico con empleos inestables ausencia de derechos laborales desigualdad de ingresos y malestar social tiene que acabar para que el crecimiento sirva de palanca al desarrollo sustentado vamos a impulsar un proceso de transformación productiva desarrollando la agroindustria y la transformación de nuestros recursos naturales en el marco de una economía abierta y de mercado queremos seguridad alimentaria y mercados internos en expansión para generar empleo en nuestra costa sierra y selva con infraestructura incentivo para las inversiones productivas e inversión en educación ciencia y tecnología al mismo tiempo apoyaremos al emprendedor ayudando a la formalización y ofreciendo crédito a bajo costo para que el que desea montar su negocio tenga el apoyo que necesita incentivaremos las inversiones productivas tanto de capital extranjero como nacional que sean generadoras de nuevos puestos de trabajo modulando la tributación para que no penalice este tipo de inversión que anhelamos y apoyaremos haremos hincapié en la promoción de las exportaciones y del turismo fortaleciendo la integración y los acuerdos comerciales justos el primer empleo para los jóvenes recibirá un incentivo para no penalizar su falta de experiencia la formación profesional se ajustará a las necesidades de esta inserción profesional al mismo tiempo revalorizaremos el salario básico a 750 soles no solo porque esta inversión es una urgencia social sino porque además redundará en más consumo y por lo tanto más comercio y más producción si los electores me dan la oportunidad constituiré un gobierno de producción y trabajo para que los trabajadores empresarios y emprendedores puedan ganar juntos la batalla del progreso tiene mi palabra gracias señor comandante Humala intervención para pregunta de 30 segundos del señor Alejandro Toledo señor Toledo por favor comandante Humala usted recientemente ha publicado en los periódicos en una conferencia en San Isidro que va a hacer las cosas respetando la constitución sin embargo en su plan de gobierno en la página 64 y 83 dice que va a cambiar la constitución y va a realizar nacionalizaciones ¿cómo pretende generar inversiones para generar más puestos de trabajo y estabilidad? gracias señor Toledo intervención de 30 segundos para pregunta también de la señora Keiko Fujimori por favor señor Humala hay empleo cuando existe una economía activa con inversiones que generen puestos de trabajo usted en su plan de gobierno en las páginas 66, 85, 86 y 98 propone la revisión de los contratos que desalienta las inversiones usted cree que con este tipo de medidas generará más inversiones por lo tanto más puestos de trabajo para los peruanos gracias señora Fujimori la intervención de respuesta del señor Ollente Humala durante dos minutos por favor somos partilleros del diálogo y la negociación creemos en un pacto nacional para el crecimiento y el empleo que permita hacer converger los intereses de todos los que participan de la generación de nuestras riquezas la inclusión social no es enemiga de la productividad de la inversión y de la ganancia la nacionalización es un concepto político no es un concepto económico el aumento de empleo y los salarios así como la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados y trabajadores acompañarán en su justo punto el aumento de la productividad de manera que no se esfuerce el gasto público o se generen presiones inflacionarias a diferencia de mis adversarios que incentivan el pánico y desestabilizan nuestra economía mi mensaje es que nuestro crecimiento y nuestra estabilidad son un patrimonio de todos los peruanos lo preservaremos y le daremos más consistencia gracias a la incorporación de nuevas fuentes de generación de riqueza en nuestra agricultura en nuestra industria y en nuestro comercio la diferencia entre los candidatos puede ser resumida a una constatación mis principales adversarios tuvieron la oportunidad de hacer lo que ahora prometen pero no lo han hecho la desigualdad social los bajos salarios la situación de nuestros ancianos y las pocas oportunidades para los jóvenes fueron las marcas que dejaron a esta incapacidad le agregaron la sucesión de escándalos corrupción y destrucción de la ética pública por eso el continuismo que representan equivale a un verdadero retroceso mi intención es la de un cambio de verdad pero este cambio será el producto de un pacto nacional de los sectores productivos que contarán con un gobierno comprometido con el desarrollo y que considera la disminución de la desigualdad un instrumento promotor del desarrollo gracias señor Ollanta Humala continúa nuestro bloque 3 generación de empleo es el turno ahora para una exposición de 2 minutos con 30 segundos del señor Luis Castañeda vendrán luego las preguntas de 30 segundos cada una de los señores Keiko Fujimori y Ollanta Humala y luego la intervención final en este bloque del señor Luis Castañeda durante 2 minutos señor Castañeda por favor 2 minutos y medio muchas gracias solo para hacer una pequeña corrección cuando me refería a los intereses usureros me estaba refiriendo a las tarjetas de crédito estos intereses obviamente serán regulados como lo es por ejemplo en el caso de España y nada menos que dado durante la gestión de José María Aznar la generación de empleo es muy importante porque finalmente se convierte en lo que más combate a la pobreza la pobreza es la carencia de empleo la carencia entonces de recursos para poder subsistir la inversión privada es necesarísima para que haya la inversión privada para que haya crecimiento presupuesto fundamental para el trabajo tiene que haber estabilidad jurídica estabilidad política y estabilidad social y esa será una de las cosas que nosotros nos preocuparemos porque siempre dentro de nuestra gestión pública nos la hemos hecho nosotros vamos a generar 2 millones 500 mil puestos de trabajo como mínimo y eso lo decimos en virtud del crecimiento económico que apuntamos de un 8% anual pensamos también en promover la pequeña y microempresa la pequeña y microempresa es gran generadora de trabajo si a ella nosotros le bajamos la tasa de interés utilizando al Banco de la Nación y COFIDE esta va a bajar sustantivamente pero el asunto no queda allí sino que también tiene y que tiene un costo finalmente es la sucesión de trámites que deben seguir ante las distintas entidades pues hay que simplificar toda esa tramitación para que avance hay también de otra parte que trabajar sobre el turismo el turismo el turismo es una fuente que da 571 mil puestos de trabajo y un millón aproximadamente de puestos indirectos promoveremos el turismo promoveremos también todo lo que es la carretera de los Andes como lo dije anteriormente porque ella será una generadora de trabajo muy grande que beneficiará al campesino que articulará toda la sierra que finalmente le dará una posibilidad de crecimiento y simplemente eso lo justificamos nosotros preguntándonos es que la costa hubiera desarrollado sin la Panamericana jamás podría haber desarrollado esa es una manera de atacar finalmente el empleo quiero decirle que es una preocupación fundamental la generación de empleo y lo que nosotros decimos nosotros lo cumplimos gracias señor Luis Castañeda pregunta de 30 segundos de la señora Fujimori señora Keiko Fujimori por favor señor Castañeda todos sabemos que existe un importante número de peruanos que están en el sector informal sí es muy bueno generar empleo pero cómo incorporarlos a la formalidad qué medidas propone usted para esta formalización intervención por 30 segundos del señor oyente Humala por favor generar nuevos empleos es un objetivo mayor de nuestro plan de gobierno y requiere diversificación productiva y crédito a bajo interés para la pequeña y mediana empresa como para los agricultores es incentivando el consumo gracias al crédito y al aumento del poder adquisitivo del salario que las empresas venderán más y emplearán más trabajadores al mismo tiempo cuidaremos de los precios para evitar la inflación usted promete mucho ¿cómo lo hará? gracias señor oyente Humala intervención de dos minutos del señor Luis Castañeda señor Castañeda por favor nadie habla de ciencia sino de experiencia voy a citar el caso de las Malvinas en el caso de las Malvinas había más de ocho mil o nueve mil personas totalmente informales que ocupaban todo lo que es la avenida argentina hoy están formalizados son pequeños y medianos empresarios y como lo hicimos simplificando los trámites es decir las licencias ya que una licencia de más de trescientos días se volvió en una licencia de un solo día eso permitió que se incorporaran y se decuplicaran el número de licencias otorgadas en el país o sea la informalidad viene por dos razones uno por los excesivos costos y dos por el excesivo trámite que expulsa realmente al formal a convertirse en informal por el alto costo que tiene por eso eso será una política que nosotros siempre implementaremos política que por demás ha sido reconocida a nivel internacional por el IFC y se ha utilizado como modelo en los distintos países del mundo e incluso mejoró el nivel de competitividad del Perú en lo que se refiere a la pregunta del señor Humana yo le voy a decir una cosa nosotros somos muy cautos en las promesas porque nosotros tenemos siempre la obligación moral de cumplirlas y las cumplimos nosotros cuando hablamos de la promoción del empleo estamos hablando basándonos fundamentalmente en el crecimiento económico del país basándonos en la micro y pequeña empresa y que ya tenemos esa experiencia y bajándole los intereses nos reforzamos también con todo lo que es la promoción del turismo que el turismo es una gran fuente de empleo y de trabajo y con la carretera de los Andes que por cierto agarra más de 10 o 12 departamentos de la sierra generando empleo para quienes más lo necesitan trabajo y mejores condiciones de vida gracias señor Castañeda continúa nuestro bloque 3 generación del empleo turno ahora del señor Pedro Pablo Kuczynski durante dos minutos y medio preguntas de 30 segundos cada una de Ollantumala y Luis Castañeda e intervención final de dos minutos de Pedro Pablo Kuczynski señor Kuczynski por favor dos minutos y medio muchas gracias el tema central en el Perú es el trabajo en los próximos seis a siete años van a entrar tres millones de jóvenes a la fuerza laboral conseguirán trabajo en planilla con beneficios sociales si o no esa es la gran pregunta y yo quiero que la respuesta sea así para que se logre eso necesitamos crecimiento económico como bien se ha dicho aquí pero necesitamos también un plan que incentive a las pequeñas empresas a poner más gente en planilla y eso en este momento no lo hacen porque están sujetas a un impuesto de 30% a la renta aquí hay varios ponentes que proponen aumentar impuestos yo propongo bajar impuestos creo que hay que ir bajando gradualmente el IGB y para las pequeñas empresas darles un impuesto a la renta llevadero de 10% de esa manera se formalizarán y tendrán acceso al crédito necesitamos inversión yo voy a proponer la petroquímica en el sur del país va a ser una obra gigantesca hecha por el sector privado tenemos un programa de agua potable y mejoramiento de cuencas en todo el país eso va a generar centenares de miles de trabajos y vamos a llevar a cabo los proyectos que algunos de ellos se han quedado chinecas el alto piura ya se empezó olmos ya se empezó pero majes siguas está en el aire y hay que arreglar la disputa con el cusco hay que ponerse de acuerdo somos un solo país y necesitamos promover la conectividad del país para que seamos un país unido y eso se hace con buenas vías de comunicación no perdamos esa oportunidad gracias señor Cusinji intervención de 30 segundos para pregunta del señor Ollantumala defendemos una meta realista de creación de nuevos empleos y crédito a bajo interés para la pequeña y mediana empresa incentivando el consumo gracias al crédito y al aumento del poder adquisitivo del salario las empresas venderán más y emplearán más trabajadores al mismo tiempo cuidaremos los precios para evitar la inflación los que tuvieron la oportunidad de hacerlo y que ahora prometen no lo hicieron cuando gobernaron ¿por qué creerles ahora? gracias señor Ollantumala intervención de 30 segundos para pregunta del señor Luis Castañeda por favor en su plan de gobierno señor Cusinski usted dice y además lo ha expresado uno de sus altos directivos que va a reducir las vacaciones a 15 días que otros derechos de los trabajadores tiene proyectado eliminar gracias señor Castañeda intervención de dos minutos del señor Pedro Pablo Cusinski por favor ¿por qué creernos? porque lo hemos hecho en el año 2001 la economía no había ya crecido en tres años la pobreza estaba en 54% la recaudación tributaria estaba en el suelo 11% del producto todo eso se cambió y le entregamos al gobierno de Alan García la casa ordenada no una casa súper próspera porque en 5 años tampoco se pudo hacer tanto pero si lo hicimos ahora las vacaciones las vacaciones yo nunca he propuesto reducir las vacaciones eso viene de una ley 20 28 015 que dio el presidente Toledo en ese entonces para promover para promover las pequeñas las pequeñas empresas donde se puso 15 días de vacaciones pero yo no firmé esa ley yo no era ministro de economía en esa época entonces yo tengo que reconocer la verdad yo nunca he propuesto 15 días de vacaciones punto y se acabó y ahí yo creo que la cosa debe quedar bien bien clara ahora lo que si tenemos que hacer para generar empleo es incentivar a las pequeñas empresas y eso no lo va a hacer solo el banco de la nación y las autoridades también hay que crear un clima que sea propicio a la inversión no solo de los pequeños los medianos también de los grandes porque los grandes marcan la pauta entonces yo creo que necesitamos una economía ordenada que promueva la inversión y el empleo eso es lo fundamental gracias señor Kuczynski bueno última tanda en el bloque número 3 recordamos que estamos en el tema generación de empleo la primera intervención del señor Alejandro Toledo por 2 minutos y medio luego preguntas de 30 segundos cada una de los señores Luis Castañeda y Pedro Pablo Kuczynski e intervención final del señor Toledo por 2 minutos señor Toledo 2 minutos y medio por favor el señor Kuczynski no se sacuda ahora usted la respuesta de la democracia al antisistema es un estado que promueve trabajo y más futuro nosotros sabremos que el país crezca 3 millones y medio de puestos de trabajo creciendo a una tasa promedio de 7% bueno esto lo hacemos en democracia no en un modelo estatista que genera incertidumbre y que da un salto al vacío dejemos mucho los cachuelos y entremos a los trabajos estables con medio millón de dólares de inversión podemos generar 43 puestos de trabajo en construcción con medio millón de dólares en turismo podemos generar 60 puestos de trabajo necesitamos impulsar la micro y la pequeña empresa que son mano de obra intensiva pero todo esto será solo un sueño si el camino es equivocado si tomamos el camino del estatismo si rompemos la regla del juego si desestimulamos la inversión privada nacional y extranjera pues de todo no habrá nuevos empleos si no hay inversión si no hay estabilidad no vendrán los capitales necesarios para darle la continuidad al crecimiento sectores como agroindustria manufactura turismo son intensivas en mano de obras amigo trabajador el 10 de abril tú tienes que decidir entre nuestra propuesta de más trabajo o escoger los modelos de Venezuela de Bolivia o de Nicaragua eso significa un salto al vacío y a mí me gustaría que sobre este tema toque el comandante Humala gracias muy bien señor Toledo gracias por su intervención intervención de 30 segundos para pregunta del señor Luis Castañeda por favor 30 segundos por favor le robamos al público que mantenga silencio si son tan amables para que nos escuchemos completamente bien en realidad prácticamente era que el gobierno suyo doctor Alejandro Toledo mantuvo un 80% de empleo informal va a seguir manteniendo esa informalidad muy bien señor Castañeda gracias por su intervención tenemos ahora la intervención de 30 segundos también del señor Pedro Pablo Kuczynski por favor una pregunta al candidato Alejandro Toledo hace un mes usted proponía dos millones y medio de nuevos empleos ahora propone tres y medio ¿qué ha pasado? ¿será que yo propuse tres? y así vamos subiendo lo importante aquí es cómo se hace gracias señor Kuczynski intervención del señor Alejandro Toledo durante dos minutos por favor la economía la economía está incrementando su recaudación fiscal la informalidad se está reduciendo Lucho es cierto que las economías en América Latina tienen una gran informalidad pero se están incorporando gracias al crecimiento muchos de las micro y las pequeñas empresas se están formalizando y eso está ayudando a la recaudación fiscal no yo no estoy en competencia con usted Mr. Kuczynski sobre los puestos de trabajo porque si hay algo que sé es economía del trabajo quiero que usted sepa que crear 500 mil nuevas viviendas si se ha olvidado usted generan más de un millón de puestos de trabajo directos e indirectos si le damos valor agregado a nuestra producción y no solo exportamos materias primas podemos generar más puestos de trabajo repito en agroindustria manufactura turismo gastronomía necesitamos transformar nuestro aparato productivo para darle mayor valor agregado generar puestos de trabajo yo no comparto su pesimismo yo creo que podemos generar 3 millones y medio de puestos de trabajo productivo y bien remunerado es muy importante porque ahora uno puede tener trabajo pero no tiene una buena remuneración lo invito a mirar las cifras por sectores y se dará cuenta que su pesimismo sobre generar 3 millones y medio de puestos de trabajo no tiene sentido en el contexto de la economía de ahora muchas gracias gracias señor Alejandro Toledo nos vamos a una breve pausa y al regresar el bloque número 4 seguridad ciudadana y narcotráfico volvemos 2011 vamos en vivo entonces desde el hotel Sheraton continuamos adelante ingresamos a nuestro bloque número 4 el tema seguridad ciudadana y narcotráfico seguiremos un sistema igual al que hemos visto en las dos primeras etapas de esta presentación por supuesto el sorteo produce ahora un orden distinto de intervenciones en la primera oportunidad en la primera parte de este bloque número 4 tendremos durante 2 minutos y 30 segundos la intervención del señor Luis Castañeda luego con 30 segundos cada uno los señores Pedro Pablo Cusisque y Alejandro Toledo y una intervención final de 2 minutos del señor Luis Castañeda primera intervención de Luis Castañeda por favor quiero decirles que combatiré radical frontalmente la delincuencia y el narcotráfico hay que tener políticas primero de prevención lo segundo es de persecución misma de la delincuencia lo tercero es de sanción de la delincuencia y si nosotros hablamos de persecución de la delincuencia lo tenemos que hacer a través de una policía eficiente pero no podremos hablar de una policía eficiente si esta policía está siendo mal pagada mal remunerada sin ninguna condiciones de trabajo pues a ellos les devolveremos su capacidad adquisitiva mejorando su situación y respetando además los derechos adquiridos tendremos que capacitarlos tendremos además dotarlos de un servicio de salud que realmente los pueda atender por las permanentes situaciones de emergencia que tengan equiparemos las comisarías con computadoras tendremos el armamento adecuado y toda la tecnología el satélite el gps al servicio de ellos tendremos entonces una policía eficiente tendremos un poder judicial que sancione constante y continuamente y así mismo también haremos más cárceles y estas cárceles no se conviertan en centros del delito en lo que se refiere al narcotráfico pues entraremos a trabajar en dos grandes sentidos uno en lo que es la producción porque el campesino va a ella porque simplemente no tiene otra alternativa creando alternativas de trabajo creando infraestructura combatiendo también todos los insumos para el procesamiento de la misma me estoy refiriendo al querosene ácido clorhídrico etcétera pero finalmente para ir al tema fundamental y radical seremos con todo el control de activos de activos y lo haremos a través de la sunat y lo haremos a través de inteligencia porque si no tomamos estos dos puntos cruciales y fundamentales será muy poco lo que podremos avanzar nosotros en la el combate al al narcotráfico por eso es que tenemos toda una política bien trazada al respecto y que la llevaremos a cabo porque lo que decimos lo cumplimos gracias señor castañeda intervención de 30 segundos para pregunta del señor pedro pablo kuczynski por favor la criminalidad en lima en todo el perú está en aumento lima es casi un tercio del perú usted fue alcalde de lima ocho años y hay un consejo metropolitano de seguridad ciudadana me dicen que usted no lo convocó es cierto eso gracias señor kuczynski 30 segundos para pregunta el señor alejandro toledo por favor señor toledo alcalde castañeda su gestión tuvo cosas positivas en seguridad ciudadana los resultados no fueron tan generosos en lima como en el resto del perú es preocupante como resolvería para todo el país lo que no pudo resolver en lima muy bien vamos a tener que ir a una pausa y luego de esta vamos a escuchar la intervención de respuesta del señor luis castañeda a las preguntas que le han sido formuladas volvemos después de esta pausa con la respuesta del señor luis castañeda ciudadana y narcotráfico a continuación durante dos minutos la respuesta del señor luis castañeda por favor estas dos preguntas me da la oportunidad de hacer una carambola primero porque la constitución dice que la seguridad ciudadana está a cargo del gobierno de la policía es decir del ministerio del interior y usted señor Toledo nombra al ministro del interior y usted ha nombrado nueve ministros del interior y usted Pedro Pablo ha sido presidente del consejo de ministros y la inseguridad ciudadana aumentó notable y notoriamente en todo el Perú a nosotros nos toca coadyuvar con la policía y eso lo hemos hecho muy bien prueba de ello es que la delincuencia ha bajado en todo el cercado de Lima porque tienen autonomía los distintos distritos y si no acordémonos hace poco tiempo ¿podría usted entrar al centro de Lima? se habían perdido 15 mil puestos de trabajo y se habían cerrado 5 mil locales hoy todos están ocupados hoy nosotros tenemos nuevos patrulleros que trabajamos con la policía conjuntamente y con el vecindario y el metro cuadrado ha aumentado de 20 dólares o 50 aproximadamente a mil dólares el banco HSBC el banco más importante del mundo tiene su local en la plaza San Martín quiere decir entonces que la seguridad ha aumentado dentro de nuestra competencia y eso entonces señores es realmente una garantía de que nosotros si vamos a combatir la inseguridad ciudadana porque tenemos decisión porque no nos ahuyentamos de los problemas sino que sabemos responderlos con energía con fuerza y con convicción por eso muchísimas gracias a ustedes dos que han cogobernado por esta gentileza que han tenido conmigo gracias muchas gracias señor castañeda vamos a escuchar ahora en la segunda parte de este bloque cuatro seguridad ciudadana y narcotráfico la intervención del señor Alejandro Toledo durante dos minutos y medio luego vendrán preguntas de 30 segundos cada una de la señora Keiko Fujimori y del señor oyente Humala y luego una intervención del señor Alejandro Toledo durante dos minutos señor Toledo dos minutos 30 segundos por favor haremos una lucha frontal contra el narcotráfico y la inseguridad ciudadana pero lo haremos una guerra donde más le duele a los criminales en el bolsillo el estricto control de los insumos que usan para la elaboración de la droga y el lavado de dinero pero esta noche mi objetivo es otro le declaro la guerra a la delincuencia que azotan nuestras calles a quien le duela si metimos a la cárcel a la mafia más poderosa de nuestro país la de montesinos y compañía claro que terminaremos con la violencia 90% de los crímenes son ejecutados por reincidentes bueno necesitamos endurecer las penas no es incompatible con tener valores democráticos fuertes y tener una mano dura muy simple poniendo la cárcel a 10% de los reincidentes terminamos con 90% de los crímenes todo esto tendrá acompañado de un respeto a la cédula viva de las fuerzas policiales a su modernización y a un aumento salarial y desde aquí le rindo tributo pero quiero ser claro ninguna concesión al pandillaje a la delincuencia al narcotráfico que ensucia nuestra economía ninguna concesión a aquellos cogoteros que roban por un celular asaltan a los niños engendran inseguridad en las calles no es incompatible en ser demócrata a profundidad y tener mano dura para enfrentar el narcotráfico y la inseguridad ciudadana gracias gracias señor Toledo señora Keiko Fujimori y 30 segundos por favor señor Toledo durante su gobierno se entregaron beneficios penitenciarios a los delincuentes terroristas y esto logró que más de 400 sentenciados subversivos salgan a las calles ¿por qué lo hizo? gracias señora Keiko Fujimori y señor Ollantumala 30 segundos por favor desde los años 90 para adelante el narcotráfico el lavado de dinero y la corrupción vienen creciendo y carcomiendo todas las instituciones del país se les toma el pelo a los peruanos en cada elección pero el narcotráfico continúa creciendo y la corrupción anda suelta de brazos amparada por la impunidad ¿cómo romper este círculo infernal y no repetir lo que fracasó rotundamente con los que ya gobernaron? gracias señor Ollantumala dos minutos para el señor Alejandro Toledo por favor primero señora Fujimori quiero desmistificar esta noche algo quiero que sepa que su padre liberó a 502 terroristas durante el gobierno del presidente Valentín Panyagua se liberaron 122 terroristas durante mi gobierno se liberaron 89 no es posible utilizar una ayuda los datos están ahí si la prensa lo requiere lo hago además estos fueron liberados los que nosotros hicimos por el el consejo del ministerio de justicia de la comisión Lanciere quiero que quede claro que fueron 502 terroristas que liberó su papá y fueron 89 liberados por el gobierno de Toledo por recomendación del ministerio de justicia de la comisión Lanciere que fue creado por su papi comandante Bumala me pregunta usted eso y yo digo madre mía ¿cómo es que la combinación entre el narcotráfico y los cocaleros que están apañados entre ambos y que producen cocaína no son parte del narcotráfico? ¿cómo es que al tener cocaleros a donde no hay un censo para poder ver qué parte de la coca va al consumo humano y qué parte va al narcotráfico? me parece señor Humala que usted lee para no salirse del libreto pero sería bueno que responda a las preguntas muchas gracias gracias señor Alejandro Toledo por su intervención entramos ahora al tercer bloque de intervenciones en materia de seguridad ciudadana y narcotráfico dos minutos y medio para el señor Pedro Pablo Kuczynski preguntas de 30 segundos cada una para los señores Alejandro Toledo y Keiko Fujimori e intervención final de Pedro Pablo Kuczynski por dos minutos señor Kuczynski dos minutos y medio por favor muchas gracias el tema de la inseguridad es un tema central en el Perú los homicidios se han triplicado en 10 años el área plantada de coca se ha incrementado sustancialmente mientras que en Colombia se ha ido a la mitad entonces ¿qué debemos hacer? primero tenemos que mejorar la policía la policía está mal pagada y es insuficiente tenemos cada día 35 mil policías en las calles eso no es suficiente tenemos que incorporar más policías entrenarlos segundo en el caso del narcotráfico tenemos que poner infraestructura en las áreas cocaleras sobre todo el BRAE donde vive más de 400 mil personas que no tienen agua que no tienen pista que no tienen luz y esas personas están 75% de ellas debajo de la línea de pobreza se tiene que hacer un esfuerzo de inversión pública muy grande en el BRAE tercero tenemos que cambiar el sistema de justicia penas acumulativas robo con pistola 10 años uso de la pistola 10 años más se hirió alguien 10 años más 30 años en total eso sí va a tener un efecto muy grande y tenemos que hacer que el poder judicial colabore con la policía ahora el policía debe ir a rendir cuentas traer pruebas lo que es muy difícil hacer en algunos casos tiene que traer fotos cosas así y pasarse días sin pago y finalmente tenemos que dignificar a los trabajadores de la seguridad que hoy deben comprar sus propios uniformes eso no me parece justo gracias señor Kuczynski nos vamos a una rápida pausa al volver continuamos continuamos vamos rápidamente entonces con la intervención pregunta de 30 segundos del señor Alejandro Soledo por favor señor Kuczynski explíquenos cómo trataría usted los conflictos sociales porque es preocupante que en su plan de gobierno no haya nada sobre estos temas y muy poco sobre el mundo rural considerando su propuesta económica que es polarizante los conflictos sociales van a emerger cómo trataría usted los conflictos sociales desde su óptica gracias señor Toledo señora Keiko Fujimori 30 segundos por favor señor Kuczynski cuando usted fue ministro entre el año 2001 y 2006 se redujeron los presupuestos en los sectores del interior y de defensa ahora usted habla de apoyar a la policía y a las fuerzas armadas ¿por qué deberíamos creerle? gracias señora Fujimori señor Pedro Pablo Kuczynski dos minutos mi propuesta no es nada polarizante mi propuesta es una propuesta que te va a generar empleo y yo como presidente voy a ir a todos los sitios a escuchar he dicho que me voy a pasar cada dos fines de semana tres, cuatro días en cada región he estado por todo el Perú ahora entonces yo creo que es bien injusto decir que es polarizante al contrario es una propuesta inclusive inclusiva que ha generado un gran entusiasmo de gente joven y de gente que piensa como joven yo creo que las fuerzas armadas y las fuerzas de la seguridad merecen un mejor trato su presupuesto ha bajado en el caso de las fuerzas armadas de dos por ciento del producto a uno ahora uno por ciento del producto eso es insuficiente tenemos que dotarlos de equipamiento que tenga uso dual helicópteros transporte en caso de que hay un terremoto una luz algún problema grave como ha habido en otros países recientemente y obviamente tenemos que honrar los compromisos de la caja militar y policial pero también tenemos que arreglar los problemas y de esa manera dignificar a la fuerza armada y finalmente el tema de la inseguridad viene en parte de la falta de viviendas adecuadas necesitamos dotar a las ciudades del Perú con terrenos hábiles para buenas viviendas gracias gracias señor Pedro Pablo Cusis hacemos una breve pausa y continuamos con la intervención de la señora Keiko Fujimori enseguida volvemos pregunta de 30 segundos de los señores Ollantumala y Luis Castañeda intervención final de dos minutos de la señora Keiko Fujimori dos minutos y medio señora Fujimori por favor la delincuencia las pandillas y las drogas se están apropiando de las calles vemos con gran preocupación como nuestros jóvenes por falta de empleo y oportunidades terminan siendo mano de obra barata para el crimen organizado en la selva y narcotráfico se las ha ingeniado han recurrido ahora al riego tecnificado que les ha permitido no solamente duplicar las hojas de cultivo sino triplicar la producción mientras que el Estado no apoya a los campesinos con esta misma tecnología aquellos que tienen sus cultivos alternativos tenemos más de cuatrocientos terroristas liberados y pareciera que los únicos que tienen derechos son los terroristas y los delincuentes esto tiene que cambiar el Estado tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde y su presencia debe sentirse hasta el último rincón donde se llama Perú en mi gobierno modernizaremos y recuperaremos la eficiencia de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional impulsaremos el empleo juvenil fomentaremos el deporte el arte y la música en los jóvenes promoveremos una cultura de paz y de valores para luchar especialmente contra la violencia familiar y sexual drama que enfrentan más de cuarenta mil mujeres para ellas y sus familias implementaremos programas de asistencia médica legal y apoyo psicológico las víctimas tienen que recibir el apoyo del Estado ser firme para imponer sanciones drásticas penas más severas sí mano dura contra la delincuencia nuestra política de lucha contra el narcotráfico tendrá como principal arma la presencia del Estado llevando protección seguridad y desarrollo trabajaré incansablemente y de manera coordinada junto a otros poderes del Estado para lograr un Perú con justicia porque finalmente la seguridad y la justicia son dos caras de la misma moneda lo he dicho y lo repito si pudimos vencer al terrorismo por supuesto que vamos a derrotar la delincuencia gracias señora Fujimori 30 segundos intervención del señor Ollantumara desde los años 90 el lavado de dinero y la corrupción vienen creando y carcomiendo a las instituciones públicas se les toma el pelo a los peruanos en cada elección pero el narcotráfico continúa creciendo y la corrupción de igual manera ¿cómo romper con este círculo infernal y no repetir lo que fracasó rotundamente con los que ya gobernaron? gracias señor Humala señor Luis Castañeda por favor 30 segundos señora Keiko ¿cuál va a ser el rol de la mujer en la lucha contra la delincuencia pandillaje y drogadicción? gracias señor Castañeda dos minutos para la señora Keiko Fujimori en cuanto a lucha contra el narcotráfico se refiere recordemos que en el año 90 se recibió al Perú con 120.000 hectáreas de hoja de coca y gracias a la política de lucha contra el narcotráfico se lograron reducir las hectáreas hasta el año 2000 a 35.000 lamentablemente en los últimos 10 años debido a la falta de decisión de los gobernantes el número de hectáreas de hoja de coca se ha duplicado sobrepasando ya las 70.000 hectáreas nosotros logramos tener éxito porque tuvimos presencia el Estado directamente apoyando a los cocaleros acabo de regresar del BRAE me he demorado 16 horas en llegar ahí a San Francisco a Quimbiri he estado en Aguaitía y en Tingo María he conversado con los cocaleros ellos lo que necesitan es un apoyo directo que el Estado los ayude no como lo que ha ocurrido ahora han tenido pestes y aquellos que tenían cultivos alternativos pues han perdido toda su cosecha se necesita hacer una carretera desde Tambo Quínua hasta San Francisco las carreteras son terribles por eso que los productos que ellos tienen se pudren en el camino nosotros hemos demostrado que tenemos una buena política contra el narcotráfico con los logros que ya les he explicado hemos recibido premios internacionales justamente por esta política lo que debemos hacer es lo que hicimos ya en los años 90 muchas gracias señora Caico Fimori muchas gracias intervención ahora por dos minutos y medio del señor Ollanta Humala luego vendrán las intervenciones de preguntas de 30 segundos de los señores Luis Castañeda y Pedro Pablo Cucingi y luego la intervención final de respuesta del señor Ollanta Humala dos minutos y medio señor Ollanta Humala por favor la violencia es hoy la principal preocupación de la familia peruana es así porque el crecimiento de la criminalidad va en aumento y la delincuencia son sentidos como un peligro para los ciudadanos muchas familias viven angustiadas porque hasta sus hijos ya han sido agredidos la falta de oportunidades de estudio y de trabajo son el trasfondo social que da sustento al crimen la corrupción y la acción del narcotráfico se expanden en toda nuestra sociedad la idea de la impunidad el narcotráfico ya se ha convertido en una amenaza a la seguridad nacional hoy día somos el segundo país exportador de cocaína a nivel mundial esto es posible porque la corrupción penetra en las zonas cocaleras y corrompe corroe a las autoridades ante la gravedad de la situación proponemos crear la oficina del alto comisionado presidencial con rango de ministro para que conduzca la estrategia de erradicación del narcotráfico particularmente en las regiones del brae y el alto guayaga se requiere aumentar la inversión estatal y la generación de mercados locales y regionales para separar al poblador rural de las redes del narcotráfico la creación de empleos es fundamental para que los jóvenes no encuentren en el delito una forma de vida crearemos la policía rural con carácter móvil en las poblaciones pequeñas y alejadas las rondas campesinas y los comités de autodefensa serán protegidas serán capacitadas mano dura contra la delincuencia exige medidas claras comenzando por colocar más comisarías y policías capacitados en las calles para lo cual debemos terminar con el régimen de 24 por 24 de los policías respetar su cédula viva y darles un aumento salarial en materia penal debemos aplicar la cadena perpetua a los violadores de menores de edad y reformular el sistema penitenciario para que las cárceles sean centros de trabajo y no locales de campaña para delinquir separaremos a los autores de pequeños delitos de los delincuentes prontuariados para que las cárceles no sean escuelas del delito el punto de partida de esta cruzada por la paz y contra la violencia es acabar con la impunidad de la corrupción penas agravadas para los corruptos especialmente a los políticos para que el ejemplo comience por los que gobiernan así lo haremos tiene mi palabra gracias señor Ollanta Humala estamos en la parte final del bloque 4 seguridad ciudadana y narcotráfico vienen a continuación las preguntas de 30 segundos cada una de los señores Luis Castañeda y Pedro Pablo Cuchigi y luego tendremos la intervención final del señor Ollanta Humala primero vamos a esta pausa de inmediato y luego regresamos con las preguntas volvemos de inmediato primera del señor Ollanta Humala dos intervenciones vienen ahora de 30 segundos para preguntas señor Luis Castañeda 30 segundos por favor señor Humala usted va a manejar los conflictos sociales con los mismos criterios que en Madre Mía y el Andagualazo gracias señor Castañeda 30 segundos señor Pedro Pablo Cuchigi ¿qué piensa su bancada de su política antidrogas estando ahí la señora Nancy Obregón y sobre el Andagualazo su hermano en sus memorias dice que usted dio la orden para la rebelión en la cual terminaron masacrados policías inermes gracias señor Cuchigi dos minutos de intervención para el señor Ollanta Humala creo que hay hay temas que no merecen mayor respuesta según Naciones Unidas la producción de cocaína en el Perú en el año 2000 fue de 141 toneladas en el 2005 de 260 hoy está cerca de las 300 toneladas al mismo tiempo notorios narcotraficantes aparecen financiando campañas políticas y algunos candidatos evocan la legalización de las drogas sin medir las terribles consecuencias de este flagelo para nuestras familias crearemos el servicio policial voluntario para todos los jóvenes que deseen hacerlo esto les permitirá acceder a las escuelas de los policías y nos permitirá tener comisarías más eficientes necesitamos más comisarías mejor implementadas e interconectadas para dar un servicio de calidad a la ciudadanía si el dinero de los sobreprecios practicados según la alcaldesa de Lima en las obras que sin ningún control de la fiscalía fueron realizadas en nuestra capital hoy día permitiría tranquilamente multiplicar por dos el número de comisarías en Lima la impunidad es el mensaje que alimenta al crimen y destruye las bases de nuestra sociedad acabar con la impunidad que exige restablecer el rigor y la aplicación de la pena es así que la sociedad dominará la delincuencia y no al revés impedir la configuración de un narcoestado es prioridad para comenzar a reducir los índices alarmantes del crimen atacar sus fuentes de financiamiento el lavado de dinero y los vínculos con la política permitirá restablecer un estado democrático y de derecho la diferencia entre los candidatos puede ser resumida a una constatación mis principales adversarios tuvieron la oportunidad de hacer lo que ahora prometen pero no lo ha hecho a esta incapacidad le agregaron la sucesión de escándalos corrupción y destrucción de la ética pública por eso el continuismo que representan equivale a un verdadero retroceso gracias señor Oriante Humala señoras y señores ingresamos a continuación al bloque final de esta confrontación de ideas entre los cinco candidatos que han tenido la gentileza de acompañarnos este será un bloque de despedida con el último mensaje de cada uno de nuestros candidatos por estricto sorteo y de mutuo acuerdo todas las fuerzas políticas con este sorteo el orden es el siguiente Pedro Pablo Kuczynski Luis Castañeda Alejandro Toledo Ollanta Humala y Keiko Fujimori cada uno de ellos tendrá derecho a dos minutos de intervención empezamos con la intervención del señor Pedro Pablo Kuczynski dos minutos muchas gracias mis padres vinieron al Perú desde Europa mi papá dedicó su vida a eliminar enfermedades en el Perú con el servicio de salud pública entre otras la lepra mi mamá fue una maestra que siempre me enseñó la justicia social el deber de servir al público y esos son los principios rectores que me guían yo estoy acostumbrado a decir la verdad no a contar cuentos yo no prometo yo aseguro que voy a hacer lo que prometo por eso prometo menos para estar seguro que si lo voy a cumplir lo que necesitamos en el Perú es un país inclusivo donde todos se beneficien con este crecimiento económico que venimos teniendo desde ya una década o más tenemos que ser un país donde la pobreza se elimine y donde haya políticas de Estado que hagan que los jóvenes que son el presente y el futuro del Perú sepan que en este país cuando ellos sean grandes cuando sean mayores habrá un futuro y a los mayores que sientan que este país no se olvida de ellos que los va a apoyar ese es mi mensaje el 10 de abril marquen el mapa es el mapa de la esperanza es el mapa del Perú muchas gracias muchas gracias señor Pedro Pablo Cozinski intervención final del señor Luis Castañeda durante dos minutos señor Castañeda por favor gracias hemos escuchado las distintas propuestas los distintos candidatos hoy es momento de reflexión de pensar que nos ofrece cada uno que podrían ser cosas similares pero tiene que ser importante es que cosa hicieron cuando estuvieron en los distintos cargos públicos y entonces ahí la situación no les es sumamente favorable tuvieron la oportunidad y no lo hicieron tuvieron la oportunidad de trabajar por quienes más lo necesitan y sin embargo no lo hicieron y hoy no sabran hablan de combatir la pobreza tuvieron oportunidad de hablar sobre seguridad ciudadana y es y la inseguridad ciudadana se acentuó tuvieron oportunidad de hablar sobre el narcotráfico y el narcotráfico aumentó tuvieron la oportunidad de hablar sobre infraestructura y fue la inversión más baja que se hizo en infraestructura durante la gestión del señor Toledo y el señor Kuczynski nosotros vamos a duplicar la infraestructura las ciento cuarenta mil obras que ha hecho este gobierno porque tenemos conciencia y tenemos una preocupación por el país tenemos una preocupación por la salud que tampoco ustedes atendieron una preocupación por la educación una preocupación por atender a los más necesitados para los niños desnutridos que pululan en la calle y con una indiferencia total y esos amores repentinos y nuevos que nos vienen nunca tuvimos nosotros que cambiar el pasaporte porque jamás nosotros renunciaríamos a la nacionalidad peruana que nos enorgullecemos de ser peruanos de nacimiento peruanos siempre peruanos hoy peruanos mañana porque es tiempo también de discernir si es que entramos a políticas obsoletas fracasadas en otros países esto será el gran encuentro que tendremos este 10 de abril y lo tendremos entre el señor Humala y yo como así lo aseguran en la segunda vuelta entre el progreso y el atraso gracias señor castañeda intervención final del señor alejandro toledo señor toledo dos minutos por favor queridos compatriotas ha sido una campaña dura fea donde ha abundado los errores más que los aciertos no hemos tenido la madurez para poner las propuestas por encima de la contienda hoy ya es momento de elegir no solo elegir un candidato es momento de elegir el futuro entre el retroceso y el crecimiento entre el ayer y el mañana invertir más en nuestra gente si hacer revolución de la educación si terminar con la violencia en las calles si más salud de calidad si pero cambio de la constitución no ahuyentar la inversión no las estatizaciones de las empresas no retroceder jamás comandante oyanta a ti que invertiste todo en educación te la vas a jugar ahora ha llegado el momento de que tu negocio tu taxi tu moto taxi no la puedes poner en riesgo es hora de la responsabilidad de hacer cambios con experiencia que Dios ilumine a todos los peruanos muchas gracias y felicitaciones a los organizadores de este encuentro gracias gracias señor Toledo intervención final del señor oyanta humala señor oyanta humala dos minutos por favor quiero agradecer a todos los que han asistido a este debate desde sus casas agradezco también a los organizadores y saludo a todos los candidatos las elecciones deben ser una fiesta cívica y somos los peruanos y solo los peruanos los que tenemos que resolver esta elección sin injerencia de ningún tipo y el orgullo de ser nosotros mismos una nación pacífica que anhela progreso para sus hijos queremos consolidar este crecimiento y que la riqueza generada se revierta en mejores oportunidades para todos si tengo la oportunidad de gobernar lo haré respetando el pluralismo político la libertad de prensa de información de culto y la independencia de los poderes reafirmo aquí el principio de la no reelección será garantizado pues estoy convencido de que es un fundamento de la democracia por otro lado vamos a construir nuestra soberanía energética para controlar nuestro futuro utilizando el gas de camisea por eso debe cumplirse con la legislación vigente que establece la obligación de abastecer el mercado interno bajaremos el precio del gas en materia tributaria pretendemos una reforma que simplifique nuestro sistema impositivo y establezca una repartición más justa mis principales adversarios tuvieron su oportunidad de hacer lo que ahora prometen pero no lo han hecho creo que ha llegado la hora de decir de decir que se puede desconstruir un Perú más justo menos desigual y más humano vive el Perú vivan las mujeres y los hombres que engrandece nuestra patria muchas gracias 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 señor la intervención final de la señora Keiko Fujimori señora Keiko Fujimori dos minutos por favor señor Toledo el pueblo peruano sabe quién combatió el terrorismo y quién los liberó señor Kuczynski la preocupación por los más necesitados no sólo debe darse en época de campaña señor Castañeda usted ha sido un buen alcalde pero no basta conocer Lima para entender los problemas a nivel nacional señor Humala usted hace propuestas en las que coincidimos sin embargo la gran diferencia está en cómo ejecutarlas digamos la verdad la verdad es que el campesino el joven y una madre de familia siente que el crecimiento es una mentira cuando no tiene cómo alimentar a su hijo cuando no tiene un trabajo digno cuando no recibe una buena atención en una posta médica o en un hospital soy Keiko Fujimori hija de Alberto Fujimori y Susana Iguchi y a mucha honra soy madre de dos niñas represento al Fujimorismo al gobierno que con eficiencia y capacidad de gestión pudo resolver los grandes y pequeños problemas en nuestro país he demostrado que puedo asumir responsabilidades muy grandes que defiendo sin temor mis convicciones que lidero uno de los grupos políticos más importantes y por eso y porque tengo el apoyo de Dios estoy aquí luchando por los peruanos más pobres sí sigo siendo joven como el 70% de peruanos que reclaman un país con seguridad y lleno de oportunidades y que como yo saben que podemos lograrlo ese es tu reclamo y tu objetivo el mío también trabajaremos juntos kian kasuchigia juzcán chica gracias señora keiko fujimori invitamos a todos los ciudadanos a que realicen más propuestas de los candidatos presidenciales en el portal web www.comparaya.pe o llamando gratuitamente al 0800 11 238 para ejercer un voto responsable este 10 de abril estimados candidatos señores invitados público televidente este debate ha llegado a su fin estamos seguros de haber contribuido con la población de nuestro país a fin de estar bien informados y conscientes de la importante decisión que están tomando a los candidatos presentes nuestro reconocimiento comprometiéndonos públicamente a nombre de la sociedad nacional de radio y televisión y la asociación civil transparencia para que de darse el caso que tengamos una segunda vuelta los candidatos elegidos permitan al Perú entero y al mundo un debate similar al de hoy confiando en contar con su disponibilidad en nombre de la sociedad nacional de radio y televisión y la asociación civil transparencia muchas gracias buenas noches gracias